¿Qué tal, niñas y niños? Muy buenos días, maestras, maestros, señores secretarios, integrantes del Presidium, invitados especiales, amigas y amigos todos, muy buenos días. Saludo también y le agradezco mucho su presencia a la señora Ana Kerstin Erika Lindstedt, embajadora del Reino de Suecia en México. Muchas gracias, embajadora, por su presencia. A representantes de diversas embajadas acreditadas en el país, también aquí presentes. A todos ustedes, muy buenos días. Pues felicito verdaderamente a los organizadores del concurso, a las Secretarías de Educación y de Función Pública, por este concurso y por el éxito, además, de la edición 2009. Más de dos millones de niñas y de niños, diciéndole adiós a las trampas a través de sus dibujos y yo estoy seguro que diciéndole adiós a las trampas también a través de su vida. Y con ello, yo creo que estamos alejando, a medida que haya más niñas y niños como ustedes, que posteriormente van a ser ciudadanas y ciudadanos de bien, estamos alejando una de las peores o de las más dañinas amenazas, calamidades que ha sufrido nuestro México y que es la corrupción, la trampa, la tranza, que le ha hecho daño, mucho daño a nuestro país durante muchísimos años y muchísimas décadas. La corrupción amenaza el presente y el futuro de las naciones. Hacer trampa es ganar a la mala algo que no corresponde, algo que le corresponde a alguien más. Es dejar a un lado los valores de la honestidad y de la ética para conseguir un beneficio indebido. Pero yo creo que todos los que estamos aquí somos conscientes de los resultados que se obtienen a base de trampas no sólo no valen la pena porque roban nuestra integridad, sino que destruyen también lo que somos como persona y como país. Y creo que vale la pena recordar algo que puede ser obvio, pero hay que tenerlo siempre presente. Y que es que nosotros como seres humanos, como personas, grandes o chicos, especialmente en la medida que se toma mayor responsabilidad, más grandes, podemos ser mejores cada día como seres humanos o podemos ser peores. Y lo mismo ocurre con cada sociedad, lo mismo ocurre con México. México puede ser mejor cada día o puede ser peor cada día. ¿Y de qué depende eso, niñas y niños? Depende de que hagamos el bien o de que hagamos el mal. Hacer el bien nos perfecciona como seres humanos. Hacer el bien es lo que nos hace mejores cada día. Y hacer el mal es lo que nos degrada y nos deteriora como personas a nosotros mismos y nos degrada como sociedad. Por eso la regla ética, la primera regla moral que cada persona debe seguir en la vida es así de simple. Hacer el bien y evitar el mal. Y esta regla tan sencilla se aplica no sólo para uno mismo en la vida personal, sino se aplica para la comunidad, se aplica para la vida del país, se aplica para la política, se aplica para la economía, se aplica para la educación, se aplica para la vida social. Hacer el bien, en este caso el bien común, el bien de México, y evita el mal, evita el mal de México. Porque todos tenemos, niñas y niños, un valor humano enorme que es la libertad. Tenemos, a diferencia de otras especies, la posibilidad de decidir nosotros qué queremos con nuestra vida y con nuestro país. Y en esa libertad podemos decidir si hacemos el bien o hacemos el mal. Siempre está ante nosotros la posibilidad de elegir. Y una manera de hacer el mal muy grave que le ha hecho a nuestro país es la corrupción, es la trampa, es la transe. Y siempre tendremos nosotros la opción de elegir entre las trampas o el camino de la honestidad. Siempre podremos elegir. Y elegir el bien nos va a hacer no sólo mejores personas, mejores mexicanos, sino también va a hacer un México mejor. No es cierto, no es cierto aquella frase absurda, irresponsable, repudiable de que el que no tranza no avanza. Al contrario, los países que más han avanzado en el mundo son los países que tienen comportamientos más honestos, que tienen reglas más claras y que cumplen mejor sus reglas. El hacer el mal, el hacer tranzas, nos ha detenido como país, nos ha frenado para nuestro desarrollo. México podía ser un país muy grande, muy rico, de hecho tiene muchas riquezas, no sólo naturales, sino en su gente. Pero si, entre varias razones, hay una por la cual México no ha podido darle más beneficios a sus ciudadanos, es por la corrupción, es por la tranza, al contrario. Y ustedes lo expresan en sus dibujos, el dibujo de Eduardo es el de un policía que está tratando de morder, de recibir dinero de un automovilista y el automovilista simple y sencillamente no se deja y no le da dinero. Pero pensando en esos automovilistas, pensemos, por ejemplo, qué implican y para qué son las reglas del tráfico en una ciudad. Si hay una regla que dice no se estacione aquí, es para que en esa calle donde pasan muchos coches pueda haber un carril libre para que los coches puedan pasar. Pero con uno, con uno que se estacione en un lugar indebido, ya paró todo el tráfico de ese carril que puede haber miles de coches atrás que ya no van a llegar. Con uno solo que haga tranza, que viole la regla. Y entonces se empeora la vida de la ciudad con una tranza. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la pobreza? Si en lugar que el dinero que con mucho esfuerzo pagan los mexicanos a través de impuestos, en lugar de irse a ayudar a la gente más pobre, la que no tiene qué comer, se va a un funcionario corrupto, se va a algún gobernante que se queda con todo, con parte de ese dinero, el país es más pobre porque esa gente sigue sufriente. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con la inversión que necesitamos? Todos necesitamos empleo, ustedes lo necesitarán en el futuro. Pero la única manera de que haya empleo es que haya alguien que ponga dinero y ponga una fábrica, ponga un taller, ponga un hotel, ponga una escuela, por ejemplo, si van a ser maestros, en fin. Pero, si hay trampas y si ese inversionista piensa que va a perder con otro por una trampa, entonces no viene. Y si hay trampas en México, la inversión no viene y si la inversión no viene, tampoco hay empleo en México. Todos perdemos. O los muchos recursos que ha empleado el país para ayudar a su gente más pobre, en el campo o en la ciudad, y que en lugar de ir a la gente más pobre durante años y durante décadas, y en muchos casos en México, en lugar de ir a la gente más pobre, han acumulado verdaderas fortunas en manos de unos pocos políticos que se han enriquecido a costa de la pobreza de todos. Tenemos que decirle adiós a las trampas, amigas y amigos. El camino del mal, el camino de la tranza, termina siempre destruyendo a las personas mismas y causando daño a los que nos rodean. El camino del bien, el cambio, en cambio, en camino de la honestidad, nos permite traducir nuestra libertad en justicia y en bien para todos. Nos permite que esa calle tenga un tráfico fluido y que todo el mundo llegue a tiempo a su casa, a su trabajo o a su escuela. Nos permite que esa gente pobre pueda, aunque sea poco, pero recibir con justicia el dinero que le estamos enviando. El que hace tranza, por ejemplo, en la escuela, empobrece la calidad educativa del país. El que hace tranza primero se hace daño a sí mismo porque, aunque diga un examen falso que sabe matemáticas, si no sabe, va a ser un enorme daño porque a la hora de buscar un trabajo se darán cuenta que no tiene esa capacidad o peor aún, se darán cuenta que la escuela donde salió ese certificado falso no tiene alumnos que hagan valer en lo que saben, lo que dice el certificado y en consecuencia lo que van a empezar a hacer las empresas es a rechazar a los alumnos de esas escuelas y eso daña a todos los alumnos de la escuela. El que hace tranza, por ejemplo, a la hora de comprar un certificado es un médico que tarde o temprano hará que su paciente se muera en un quirófano porque no supo operarla o es un ingeniero que hará un puente que se va a caer un día porque lo hizo mal. Hacer tranza nos daña pues a todos. Hacer el bien, en cambio, actuar con honestidad nos beneficia como país. Si elegimos pues el bien, ponemos nuestro granito de arena para construir un México más justo, más próspero, más educativo, más equitativo y mejor. Yo quiero felicitarlos a todos ustedes además, a los dos millones de concursantes y en especial a las niñas y los niños, los jóvenes ya como Eduardo que hoy ganaron y que además dio un excelente mensaje y el día de hoy. Quiero felicitar también a las mamás y a los papás porque no nos engañamos, nuestros hijos son el fruto de lo que les enseñamos y generalmente la tranza y el mal así como el bien y la honestidad o se aprenden en la casa o difícilmente se aprenderán en cualquier otra parte. Una parte donde también se deben aprender es en la escuela y por eso también quiero felicitar a las maestras y a los maestros aquí presentes y a los que están ausentes también pero todos debemos contribuir con una cultura y con unos valores de la honestidad. ¿Cuál es la manera de que no haya tranzas en México? Por una parte sí está el deber de nosotros la autoridad de castigar y castigar duro a quien cometa trampas a quien infraccione la ley a quien violente las leyes pero la única manera donde verdaderamente podremos cambiar a México es que haya valores en cada mexicana y en cada mexicano que voluntariamente lo lleven al bien a la verdad a la honestidad y esos valores son los que se deben inculcar desde la escuela. La buena noticia entre muchas que nos da este concurso es que son cada vez más las mexicanas las mexicanos los mexicanos y particularmente los jóvenes que como ustedes decimos ya basta ya basta de corrupción ya basta de opacidad de que no se sepa qué ocurre con las finanzas públicas por ejemplo en el gobierno federal hoy ustedes tienen el derecho de preguntar a través de los mecanismos de transparencia en qué se gasta cada peso que se recibe en el gobierno federal ojalá eso también ocurra en los niveles estatales y municipales porque no en todos pero sí en muchos lugares hay una gran opacidad es decir no se ve nada adentro de las cajas públicas entra dinero a veces mucho a veces poco pero los ciudadanos no tienen el derecho de saber en qué se gasta ni manera de saberlo de tal manera que qué bueno que sean cada día más las mexicanas y los mexicanos que digamos ya basta de indiferencia y de cerrar los ojos ante las injusticias tuve la oportunidad cuando estábamos viendo la fecha para hacer esta entrega de premios de ver algunos de los dibujos que están en la exposición de allá atrás y justamente lo que vi fue eso un clamor de los niños diciendo ya basta de estas tranzas que nos destruyen me llamó mucho la atención ver cómo interpretan la tranza digamos y cómo afecta a sus vidas había un dibujo por ejemplo tomé nota de Miguel Ángel Jiménez Martínez del estado de Hidalgo que está por aquí que decía si estás por acá Miguel Ángel el dibujo de Miguel Ángel es a lo mejor ustedes lo verán por ahí es un pulpo que va jalando a la profundidad del mar a la gente y efectivamente las tranzas la corrupción nos jalan a lo más oscuro acaban hundiendo a las personas ya las sociedades en el fango ya no digamos el mar el lodo de la corrupción yo creo que una buena parte le ha pasado a México por eso y tenemos que limpiar el país en eso por cierto estamos empeñados en el gobierno federal así que nosotros nos unimos con mucho gusto a ese llamado niñas y niños de ya basta la corrupción estamos luchando con todo contra la corrupción en el gobierno federal y desde el gobierno federal no ha sido fácil pero si les puedo relatar algunas cosas que hemos hecho en primer lugar queremos acabar con las tranzas haciendo que todos sin excepción cumplamos con la ley que nadie por muy influyente por muy poderoso por muy prepotente que se crea se sienta con derecho a violar la ley que precisamente por eso estamos combatiendo a grupos que a través de las armas a través del poder a través de las tranzas que han hecho allá en los pueblos ciudades o estados creen que son los dueños de la ciudad y molestan a todo mundo y extorsionan y roban y cobran derechos de piso y molestan a la gente o la secuestran así que estamos trabajando verdaderamente desde el gobierno federal para combatir a quienes infringen la ley porque infringir la ley es la peor trampa que tiene una sociedad segunda estamos trabajando para que haya más transparencia como ya he dicho hay un refrán que dice que en arca abierta hasta el justo peca y para cerrar esa arca hay que ponerle también el la los candados de la ley entonces estamos trabajando por un lado en leyes más estrictas más severas para controlar la el dinero público por ejemplo y por otro lado estamos trabajando en que haya más transparencia queremos que el dinero se maneje en una caja de cristal digámoslo así así como son los cristales de este bellísimo Alcázar de Chapultepec queremos que la sociedad pueda ver el dinero que manejan que manejamos los gobernantes que es dinero público que no haya paredes obscuras que impidan ver cómo se maneja el dinero en los gobiernos eso ya lo estamos haciendo a nivel federal y por eso estamos trabajando para que haya más transparencia en la información que ese es un derecho que la constitución le da a todos los mexicanos tercero y vinculado con eso estamos trabajando también no sólo para transparentar el gasto público sino también para que la gente sepa en qué se gasta y si se está gastando bien y eficientemente o si se está gastando mal y por ello el año pasado ya en el presupuesto para este año presentamos un programa de evaluación para que podamos calificar y la gente pueda calificar cuáles son los programas públicos que sí sirven y cuáles no hay programas por ejemplo que se otorgan muchos millones de pesos a nombre del campesino de un campesino pobre descalzo esa es la imagen que se nos da para hacer el programa pero a la hora que uno se asoma a ver quién se queda con el dinero de ese programa pues no es ni un campesino ni pobre ni descalzo ni mucho menos sino es de alguien que tiene un rancho muy muy grande de cientos de hectáreas y compra camioneta nueva cada año y todavía pide más dinero esas cosas las estamos haciendo a partir de este presupuesto en cuarto lugar estamos depurando a las policías porque del dibujo de Eduardo me queda muy claro que lo que más ofende es que la tranza venga del mismo gobernante que la tranza venga del mismo policía como dice un personaje muy célebre de la televisión por lo menos de mis tiempos si la policía está corrupta si la policía se tranza pues ahora sí que quién podrá defender la verdad es que tenemos que empezar por limpiar a las policías y eso es lo que estamos haciendo en el gobierno federal estamos depurando a las policías estamos limpiándolas estamos reclutando nuevos policías jóvenes bien entrenados y muy comprometidos con México y con los valores de la honestidad y el día en que logremos limpiar todas las policías no sólo la policía federal que se ha estado depurando día con día y si ustedes observan en la medida que vamos eliminando poco a poco la tranza y la corrupción la policía se vuelve más eficiente ya está capturando casi todos los días a criminales grandes, pequeños con todos los apodos que se puedan imaginar todos los días se está capturando secuestradores todos los días se están capturando narcotraficantes todos los días se están capturando criminales porque estamos limpiando también de la tranza a nuestras policías en fin estas son algunas de las acciones amigas y amigos que estamos haciendo para limpiar México que estamos haciendo en el gobierno federal para cumplir con el compromiso de honestidad y de no a las trampas desde el gobierno federal en el gobierno federal estamos luchando fuerte contra la corrupción y seguiremos luchando contra la corrupción mientras estemos desde luego en esta administración algunos dibujos simplemente que también me gustaron hay uno que lo explico un dibujo que se llama Operación Aritmética de Diana Pozo Salarcón de Veracruz que yo creo que fue a quien le entregué el diploma es un juego de sumas de suma cero dice el que quiere hacer trampa más bien la trampa es un resultado de una suma el que hace la trampa el que da la mordida y el que la acepta o al revés el que pide la mordida y el que acepta darla si logramos romper uno de esos dos sobre todo romper o eliminar o borrar o igualar a cero el que da el dinero vamos a ir acabando con las trampas poco a poco en fin la tarea de ustedes niñas y niños la tarea de todos los mexicanos es librar a nuestra querida patria de las trampas librarla de la corrupción esa es una responsabilidad de todos así que aunque estén de vacaciones ahorita ya pronto se van a acabar para algunos pero las de primaria y secundaria no primaria por lo menos creo que estamos hasta fin de mes no secretario ¿cuándo es? 24 ¿no? pues ya 15 días y secundaria creo que la semana que entra ¿no? 24 muy bien pues la tarea es primero llevar siempre una vida honesta y una vida libre de trampas segundo recordar en sus casas de que no hagan trampa es bien importante que los niños nos recuerden a los adultos lo que vale la honestidad su tarea yo creo que la tarea de todo ser humano es lo que yo les decía la misión fundamental en la vida en términos éticos que cuál es es hacer el bien hace el bien evita el mal y de eso se desprenden muchas cosas muy simples de la convivencia entre seres humanos la tarea también sobre todo de los adultos es denunciar y alzar la voz contra las prácticas deshonestas es vivir de acuerdo con las reglas y las leyes que tenemos entre los mexicanos la vida a veces es como un juego de serpientes y escaleras hagamos que en la sociedad una escalera sea hacer el bien que avance que ne haga el bien y de eso debe encargarse el gobierno el que cumpla las reglas el que cumpla con la ley le va a ir bien y el que viole la ley el que haga tranza le va a ir mal muy mal y en eso estamos precisamente empeñados en el gobierno federal un último comentario amigas y amigos ahora que estamos en este bellísimo castillo de Chapultepec y ojalá no sé cuál sea el programa pero tengan la oportunidad de recorrerlo es un gran museo un museo nacional de historia como ustedes saben dentro de poco menos de un año poco más de un año vamos a celebrar los 200 años de la independencia de México 200 años de ser un país distinto a los demás un país libre un país cuyo nombre además nos llena de orgullo a todos cuando pensamos en México cuando México compite contra otras naciones compite en economía compite en oportunidades compite en desarrollo también compite en deportes hoy tenemos un partido muy importante vamos a ganar además hoy en la tarde cuando pensamos en México como nación tenemos mucho que celebrar los mexicanos 200 años de ser libres 200 años de ser México es el cumpleaños 200 de México dos siglos y en esta vida independiente este castillo de Chapultepec como ustedes saben jugó un papel muy importante el que más conocemos es el papel de los niños héroes que aquí aunque parecía que no tenía sentido defender a México porque los ejércitos de los americanos era muy poderoso aquí ellos optaron esos niños algunos de su edad por hacer el bien por defender a México aún a costa de su vida y gracias a eso independientemente de lo que haya ocurrido en esa batalla específica ellos nos marcaron con un signo de identidad de fortaleza y de sentido patrio que muy pocos pueblos en el mundo tienen por lo menos igual que nuestro país ellos hicieron el bien y nos hicieron un mejor país una mejor nación y un mejor México y aquí también uno de los comandantes por cierto el que dirigía a esos jóvenes porque esto era como una escuela era una academia militar estaba alguien que había peleado antes en la independencia que era don Nicolás Bravo ya debe haber sido mayor para aquel 47 pero era digamos el director de la escuela y el comandante pues de esa tropa don Nicolás Bravo quien comandó a los niños héroes en la batalla de 1847 en la defensa de México pero antes hubo un episodio muy importante de don Nicolás Bravo él peleó en la independencia de México fue por cierto de los pocos insurgentes que logró sobrevivir y ver la victoria de los mexicanos una vez Nicolás Bravo capturó a 300 enemigos soldados españoles pero al mismo tiempo para presionarlo le dijeron que habían apresado a su papá y es más luego le avisaron que habían fusilado a su papá y él contrario a los impulsos de venganza contra la gente que había capturado hubiera dicho pues ahora yo me vengo y los voy a matar a ellos a fusilar lo que hizo fue en un acto muy 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 excepcional de nobleza y de generosidad liberó a los prisioneros que tenía y muchos de ellos agradecidos porque Nicolás Bravo les había no sólo perdonado la vida sino devuelto la libertad se le unieron a pelear por la independencia de México ¿qué hay en estos gestos tanto de los niños héroes como de Nicolás Bravo en la independencia? una lección muy importante en la vida hay que guiar nuestros actos por principios hay que guiar nuestros actos con base en valores de integridad de justicia de respeto incluso valores superiores que de fraternidad de solidaridad de valores que se mueven por el espíritu pero el valor fundamental de la convivencia repito es hacer el bien hacer el bien uno mismo y perfeccionarse como ser humano y hacer el bien a los demás el bien común que es precisamente lo que puede hacer a México una mejor nación yo los felicito a todos a los organizadores a los maestros a los papás pero especialmente a los niños a los ganadores para haber tomado la decisión no sólo de participar sino estoy seguro que al hacer su dibujo expresan que han tomado también la decisión de llevar una vida de valores y de decirle adiós a las trampas y con estas palabras amigas y amigos les deseo verdaderamente que disfruten su estancia en México y que ustedes cuando crezcan cuando sean ciudadanos cuando puedan votar cuando tengan que formar una familia cuando vayan a la universidad cuando conduzcan en la ciudad cuando convivan bajo su propia responsabilidad recuerden y vivan este principio que este concurso ha motivado el principio de ser honesto de hacer el bien de decirle adiós a las trampas y sé que si ustedes y otros niños ahora otros mexicanos de su generación lo hacen México será sin duda alguna un país muy distinto y un México mucho mucho mejor enhorabuena y muchas felicidades